Hola, casi me caigo resbalo. Hola, hoy toca blog diario, es la primera vez que hacemos algo así. Sí, y es raro. Sí, pero en vez del blog mensual que hacemos habitualmente, pues hoy vamos a hacer uno diario, con la experiencia de hoy, que son muchas cosas. Bueno, yo voy a ir ahora a hacer un análisis de sangre, ya os contaré todo el tema de médicos y todo, que ya os contaré luego cuando estemos desayunando. A ver si nos hago a rastras, porque yo me mareo mucho, mucho. Por eso tengo que venir acompañada, porque normalmente me tienen que sacar a rastras. Lo gracioso es que yo también me mareo, entonces... Vamos. Buena lógica, si yo me mareo, traigo a alguien que se marea casi más, para que me lleve. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Luego me toca pasar agujas a mí, así que... Y luego, ella tiene un buen plan hoy. ¿Qué tienes que hacer hoy? Hoy me voy a hacer mi primer tatuaje. Os voy a contar mi experiencia y todo, y... Bueno, luego ya os contaré más detalles y todo. Sí, iremos grabando todo el proceso y os diremos dónde se lo ha hecho y todas estas cosas. Y deberéis sufrir. Sobre todo eso. Así que nada, pues os iremos contando, chicos. ¡Tahora! ¡Tahora! Bueno, aquí está la señorita, con nuestros desayunos... Pincho de tortilla. ¿Siempre? Siempre con el mismo pincho de tortilla. Es tradición. O sea... Tradición familiar. Es verdad, ¿eh? Espera. Es una tradición familiar. Sacarte sangre y luego, pues... Médico. Todo lo que tenga que ver con médico, en plan sangre, pistas... Pruebas así y tal. Siempre pincho de tortilla. Siempre. ¿Desayuno? ¿En general? ¿Eh? Nada, que estoy yo con mi cara de... Explica tu experiencia. Pues... Ah, espera. ¿De tu cuenta? ¿Por qué? Ay, qué pelos tengo, Dios mío. Espera, que lo cojo con el otro brazo, que este me duele. Pues, a ver... Eh... Yo ya me hicieron los análisis, ¿vale? El otro día, la semana pasada, no, la anterior, Me sacaron sangre, seis tubos, Y me miraron de todo. Lo que pasa es que a la matrona se le olvidó pedirme mirarlo del tiroides. O sea, que si vosotros estáis empezando y os piden analíticas, Decirle a la matrona que se acuerde de pedir lo del tiroides. Porque me ha explicado la médica que es algo que están mirando ahora, Que antes no se miraba. Entonces, pues tenéis que intentar estar pendientes de si os van a mirar lo del tiroides, Porque si no os toca sacar sangre, como me ha pasado a mí, dos veces. Y a mí no me hace gracia porque yo me pongo muy mala. Pero bueno, parece que voy bien. De resultados me ha salido todo bien. Yo estaba preocupada porque, bueno, seamos sinceros, Yo nunca cuido mi alimentación. Y yo decía, digo, verás, Yo de azúcar, de todo, me va a salir por las nubes. Y no, la verdad que me ha salido... La verdad que me ha salido todo bien, sorprendentemente. Y nada, ahora me toca esperar a las pruebas del tiroides. La semana que viene tengo cita con la obstetricia. Es lo que se dice así. Y nada, pues a ver qué tal. De síntomas de momento, solo estoy teniendo algún día, algún vomito. Si no, vomito hago dos días. Y por ejemplo, estos días de esta semana, He tenido el estómago muy ácido. Vale, entonces, he tenido mucho ardor de estómago. Y dolor de cabeza, que no me podía tomar nada, Porque yo con las migrañas no me puedo tomar esos medicamentos. Y nada, por eso tampoco he subido vídeos esta semana. Que de hecho estamos hoy a día. ¿Qué día estamos exactamente? Para dejarlo documentado. De hecho, este vlog le vamos a subir una semana antes, Porque lo quiero subir este domingo, Para que no esté muy atrasado. Estamos a día... ¿Qué día estamos? 18, bueno, no se ve. A día 18 estamos. Pues estamos... Estamos a día 18, Y ya te digo que el lunes y todo estuve muy mal del estómago, Muy mal de la cabeza, Y de verdad que no estaba yo con el cuerpo para andar ni grabando ni editando. Bueno, grabado lo tengo grabado porque lo voy a dar el fin de semana. Pero tenía que editarlo y ir a la biblioteca a subir el vídeo. Y de verdad que no me encontraba bien. Estos días, a ver si me da tiempo, Edito, subo este vídeo de hoy. Lo subiremos este domingo. Y ya el de lunes y todo intentaré subirlo. Y nada, pues de momento esa es mi experiencia. Tampoco tengo muchos más síntomas. A ver qué tal hace que te viene. ¿Cómo te tocas el fritamín? Estoy desayunando. ¿Con qué ánimos vas? Pues muy nerviosa. Porque yo con las agujas les tengo fobia. Y eso pues son agujas que es como puedes ver qué cosas son. ¿Dónde te vas a hacer el tattoo? En el tobillo. O sea que todo el mundo me dice, ¡Ay, tu primer tatuaje, tobillo! ¿Estás loca? Bueno, me ha surgido eso. Así que voy a hacer eso. ¿De qué te lo vas a hacer? De, a ver, no. La gente se confunde mucho. Es de un juego llamado Kingdom Hearts. Porque me gusta mucho. Pero si es sobre el mataz de YouTube, a lo mejor no se te va a ir. Me voy a hacer un tatuaje que es de Kingdom Hearts, es un videojuego que a mí me encanta. ¿Cómo no? Pero vamos a ver. Espera. Vamos a ver. O sea, de verdad. Esta chica tiene un serio problema con el Kingdom Hearts. O sea, de verdad. O sea, bueno, es que... Los que estéis en gran área deberíais saber lo que ella y Kingdom es demasiado. De hecho, a ver si un día hace un review de todo lo que tiene en casa, un haul o llamémoslo X, de su vitrina, porque de verdad os vais a asustar. Lo que es gracioso es que yo tenía el Kingdom Hearts 1.5 y 2.5 de Play 3. Y para Play 4 cuando lo sacaron yo dije, no me lo voy a comprar, que chorrada. Y dijeron, miren con un póster. Y dije, ya lo tengo todo. Solo hay uno que no tengo, que es el 2.8. Pero como lo tiene mi pareja, pues como lo llevé para mi casa y pues ahora lo tengo allí. Para eso están las parejas. Para eso están las cosas. ¿Tienes por ahí el diseño más o menos difícil? Sí, eso va a ser. Explica un poco. A ver, sé que es de Kingdom Hearts, es de un videojuego, no sé qué, pero yo no lo hago simplemente porque sea del videojuego que me gusta, porque entonces me hubiera cogido, me hubiera puesto una K y una H y hubiera ido a casa. Pero es como, no sé, o sea, sí que es que la gente no lo sabe, pero yo estuve muchas horas en el ordenador buscando pues qué significado tenía todo porque en el juego de Kingdom Hearts sé que muchas cosas que tienen un significado que me encantan. Y es como, bueno, pues miro todo, qué significado tiene, no sé qué, tatuarme algo que tenga un buen significado. Aparte de que me guste el videojuego y pues eso como que simboliza un poco lo que es el Kingdom Hearts, o sea, lo importante que son las personas cerca tuyos, o sea, tus amigos, tu familia, ¿no? Como que lo unido que es, la unión del corazón, que significa, sea, estén donde estén, aunque estén en otro mundo, como que siempre te reencuentras y tal. Bueno, luego nos lo explicas con el cheque, vamos a desayunar. Aprovechen. Hola, hola, hay coches. Bueno, que sepáis que ahora voy a ir a hacerme el tatuaje, ¿vale? Estoy nerviosa, cosa que es malo. Bueno, ya tenemos mejor cara, por lo menos no tenemos las ojeras que teníamos antes. Y pues, a ver, acabamos de transmitir en directo en Facebook, a tiempo real. Y pues eso, ahora grabamos todo un poquito. Que también quiero decir que yo voy sin anestesiarme. Que creo que quieren pasar. Perdón. Perdón. Que sepáis que yo voy a ir sin crema y sin nada. O sea, yo voy a ir en plan a palo seco. A palo seco. Como una macha peluda. Sí. Y al final ninguna crema ni nada, porque iba a preguntar, pero al final, pues si vamos tarde y... Pues no. Abajo os dejamos todos los datos del sitio del tatuaje. Es en Valladolid, vale, por si preguntáis. Es que no me cuesta. Es la tercera vez que me tropiezo hoy. O sea, al final, yo estoy súper nerviosa, al final me caigo. Pues ahora veremos el proceso. Estamos esperando que ya va a empezar. Sí. Ya estoy nerviosa. Bueno, ¿qué tal? La tienda está muy chula. Está muy bonita. Y tiene puncos. Se llama Planet Tattoo, para los que... The Planet of Tattoo. No lo olvido. Ahora es que estamos en la habitación. Y ahora, ¿qué tal? Va a ser de bien, pero tiene todos los vacíos. Sí, perdón. Así que ahora... Aquí estoy. Tranquila, tranquila. Si no es hueso, yo creo que me la va a beber tanto. ¿Qué tal mundo se tatúa y no se muere? No se muere. 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 Ahí un poco No duele tanto como yo pensaba Verás cuando toque el repaso No, pero yo ya me imaginaba Tenemos público No se te distingue, tranquila Ahí Rosa pasó en una zona que a mí me molesta A mí se ponga en una portana ¿Se va a lanzar? Al final aguanto el dolor mejor de lo que pensabas Es que no salvas Por eso, porque le hice mucha vida A ver, estuvimos seis horas, ¿sabes? Para la gente que se quiere hacer un tatuaje en el tobillo Que no duele tanto Para que lo diga ella Yo venía con una idea, en serio Tú venías como que te iban a matar Y te iban a torturar Yo pensaba que iba a acabar llorando Es verdad, yo pensaba que iba a acabar llorando En serio, pensaba que iba a quedar de otra manera En serio, estoy encantada Ha quedado precioso Me ha encantado Tú no vales, ¿eh? Sí, sí, sí O sea, ¿no? Ya sabes, todo el mundo para acá No, yo lo digo Que toda la gente que se quiere tatuar Yo a todos los conocidos se lo digo O sea, es que está Y todo, o sea Muy contentada Bueno, pues he llegado ya a casa, ¿vale? Ya está el tatuaje terminado Me ha encantado, o sea Estoy súper, súper contenta O sea, no he venido en el camino saltando Pero, de milagro Poco le ha faltado, de verdad O sea, le faltaba ir con un cartelito en plan De, este es el de mirar mi nuevo tatu Yo, y por mí, cogía, daba patadas a todo el mundo ¡Mira mi tatu! Me ha encantado Bueno, ahora lo veréis Me lo voy a lavar Y estoy sangrando ¡Mmm! Que normal Pero a mí no me gusta la sangre Y tampoco me gustan las agujas Es gracioso Bueno, así está Bueno, ahora es que se ve mal buena práctica Y se ve, pues, toda la sangre ahí Ahora, aquí ¿Para qué lo han puesto? ¿Para qué? ¿O para cal? O sea, para cal Madre mía ¿Para cal o para cal? Me da miedo destapármelo Pero hay que destapárselo Claro ¡Ay, me da miedo! ¿Por qué me da miedo? No se va a borrar, tranquila Que no se va a caer Tú tranquila La cosa es que me duela Bueno, ya pasa lo peor ¡Ah! Pero está todo manchado ¡Ah, bueno! ¡Claro! Es que es normal Espera Que va a hacer un fin Está... ¿Te veis papel de esto, no? Sí Obviamente Está divino ¡Dios, qué bonito! Me explica un poco el significado Para la gente El significado que tiene, ¿vale? Es... Tiene... Bueno, tiene muchos Pero los que más me gustan son Uno, que el significado que tiene el juego Bueno, uno de los significados que tiene el juego Que es en plan Que los corazones siempre están unidos De la familia, de los amigos Todo eso Estén en otro mundo O sea, estén donde estés Siempre acabas junto a ellos O estás unidos por algo Ah, sí Qué bonito Me ha gustado Y luego Otro significado que tiene Que también me... Me ha gustado Pues... Mucho Es lo de... Espera, ¿está grabando? Me giro No, no, no Que está bien Que estaba bien como estaba Ah, vale Perdón Y que el otro significado que tiene Que me gusta es eso Que necesitas tener un corazón fuerte Para afrontar todo lo que va a venir Y que a veces está bien apoyarte en tus amigos O... Pues eso Los amigos son el poder Y la familia es el poder Y todo eso Qué bonito Es muy bonito A lavárselo Qué ganas Oh, my God Ay, yo me acuerdo cuando me han dicho Hay que repasárselo Yo he llegado y así en plan Madre mía Esta se pensaba que solo con las líneas Ya le ponía mal Ya valía Es que sería mejor aquí o en la bañera Sabes que ya llevo un rato frotándote Y es que aquí no sale el jabón Rima y todo Agua así Yo creo que así vale No Un poco más No me gusta ese muero Tengo mocos ¿Vale? Voy poco a poco si no Aquí da igual que flote ¿No? Porque sí que me ha dicho A ver, tampoco ¿Cómo vas a lavarlo? Tú cuando te lavas las manos Te mojas las manos Y luego te echas la tabla Pues no Vale Se está mojando Da miedo Que no se te va a borrar Ah, me muero Ah, me muero Ah, molesta, molesta También me la gustaba así Dejaba un poco a poco ¿Era a toquecitos? No, a toquecitos A tocársela Ah, vale Sí, porque si tengo que ir a toquecitos Me cago en Uff Ay Esos son mis tatuajes, chicos No, hacemos un tatuaje Una review Una tatuaje Mira, hombre Podemos decir Mira, estos son otros tatuajes Del mismo Me está doliendo más Yo creo ahora El frotármelo Y mira que no estoy apretando O sea, que estoy en plan Hombre, ya No es lo jodido Pero sí que siento No dolor Un escudor Es que es una herida, Viv ¿Qué te esperas? Ya Pero me encanta O sea Buah Este chico es Yo se lo he dicho Lo vale, eh Lo vale El chico lo vale O sea Comparado con Os pondremos a lo mejor la imagen por aquí Porque comparado con la imagen O sea Ha quedado el doble de bonito O sea, de verdad Me encantaba Somos las presidentas del club de fans De Alex Luego Alex ve este video Y se queda en plan Estas tías están como una puja No lo miras, tranquila Bueno, yo creo que ya, ¿no? Ahora se le pasa por vos Me he hecho ahora un poquito más de jabón What? Me he hecho un poco más de japon Este es el jabón, ¿vale? Para quien no sepa De la garto De la garto ¿Dónde lo podéis encontrar? Sinceramente En un chino En un chino Yo lo he comprado en un chino Y este Los chines tienen de todo No, que también que la gente no empiece ¡Ay! Pero es de marca china Es jabón de la garto Es jabón de la garto Ya está Aunque estén los chinos Pero que tengo muchos bonitos Pero ha hecho El sonido está Ya, ya lo he visto Está muy Me ha encantado O sea, en serio Que Alex no se piensa Que es por hacerle la pelota Pásame la foto Sí, pásame la foto Así ya no tengo que Adiós 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 Gracias.